I see no walk out the club showing up her sexy flow Una chiquita caliente me enamore de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Ya no se si regresara Ya no se si regresara Agarrete, agarrete y le caigo atrás Le caigo atrás Ven conmigo Es muy temprano va a regresar a disco Mami ven conmigo Cargunte, cargunte quédate conmigo Ven conmigo Casi en la mente que llegue señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieras Mi amor igual de esa carterita Queda casi en vida Vete hasta la mesa Vete para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza Este es para que muevas todas las piezas Juro que nos vieja la cabeza Síguelo Pide, muévelo Como tú lo haces Pide, muévelo Como tú lo haces Mami ven conmigo Ay mami ven conmigo Es muy temprano va a regresar a la disco Mami ven conmigo Cargunte, cargunte quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go Gotta go Yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Prepárenos Tranquilas Kinga Puro Los de la NASA Estamos en la casa Síguelo Pide, muévelo Como tú lo haces Pide, muévelo Como tú lo haces La tumba está buena, morena Echa vaca vaca Zumba con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompese, rompe tu rorra Ataca, ataca Vamo' robando pecho Pa' que salga la fiera Los que da'o se van pa' la sierda En este pari hacemos lo que quieras Me lo juro para mojer la fiesta Despierta La tumba está buena, morena Echa vaca vaca Zumba con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompese, rompe tu rorra Ataca, ataca Vamo' robando pecho Dale vaca vaca It's so good Cause I'm so hurt Tomando ma' gata pa' que Tiger Woods I'm so hot Tengo vino a la spa Fresh and clean Seguimos en el top Bro Baby, you know this is Candela right here King Daddy Mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar el disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Cargueta, cargueta Quédate conmigo Yeah, 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 yeah Ehm, ven conmigo Va a regresar el disco No, 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 es Tien Va a regresar el disco Y a la vez Y a la vez No, es Tien Va a regresar el disco No, no, es Tien No, no, no... Siguelo! Dale, 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 Get up! ¡Suscríbete al canal!